Quiero agradecer principalmente al Intendente por la recepción que tuvimos y hablamos un poco del trabajo de escrituración y que es tan importante tener el papel que lo resguarda uno y le da el derecho de propiedad de su casa, de esa vivienda que por ahí ustedes son propietarios hace tantos años pero faltaba el papel que decía que de una vez por todas eso es de ustedes y que nadie se los va a quitar. El derecho de propiedad que es tan importante que los hace dueños de su casa y por ahí hay familias que están esperando hace muchos años la escritura. En la provincia en general nos encontramos con casos de familias que están esperando la escritura hace 20, 30 años. Y bueno, hoy estamos acá para que esa incertidumbre se termine de una vez por todas, que ya a partir de hoy puedan una vez firmada la escritura ya ser dueños realmente y que ya saben que esa casa nadie se las va a quitar. Que esa casa el día de mañana va a ser para sus hijos o para sus nietos y en este proceso de regularización que estamos haciendo en toda la provincia es fundamental el trabajo que hacemos con los municipios. La verdad que acá se unen las fuerzas de provincia y de municipio sin importar los colores políticos y se trabaja para los vecinos de la provincia, en este caso para los vecinos de Sancto. Y bueno, acá está la respuesta después de muchos años, así que hoy ya esa tranquilidad la pueden tener de que se van a ir a dormir en la casa que es de ustedes. Así que simplemente los quiero felicitar por último y agradecerle nuevamente al Intendente por habernos recibido. Gracias. A mí me pone muy contento este Ivano, me pone muy contento recibirlo y a Mariana también porque me parece que es un hecho muy significativo y usted dijo palabras que son muy claras y muy importantes. Esto se puede hacer si trabajamos mancomunadamente provincia de Buenos Aires y municipio de Salto. No importa, acá no importa el signo político, lo que importa son ustedes, importan los vecinos de Salto que acá hay escrituras que, me dice el escribano, que son de 20 o 30 años y que no han salido hasta el día de hoy y que bueno, ahora tienen la posibilidad de salir. Me resulta sumamente importante para mí como Intendente, pero sobre todo para ustedes que son vecinos de Salto y hasta ahora no han tenido la escritura. Yo agradezco al escribano, esto no ha sido el primer acto que hacemos en Salto, si no debe ser, llevamos 3, 4, 5 actos hechos y seguimos y seguimos entregando escritura. Esto quiere decir que ustedes han trabajado muy mucho, trabajaron en esto. Y así como debemos trabajar, esto tiene que seguir así, tiene que seguir así ahora, tiene que seguir así para adelante y todo eso viejo que tenemos, lo tenemos que sacar. Así que, gracias escribano, gracias escribano, gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y gracias a todos los colaboradores que tenemos, que son todos los que están acá, a Acción Social, Secretaría de Obras Públicas, a Dirección de Asuntos Legales, para poder seguir trabajando en conjunto. Gracias por escucharme y hasta la próxima.